¿A dónde se fueron los valores del viejo continente? Después de los ataques de Barcelona, también de los ataques de Londres, de París, Berlín, etc., surge la pregunta, ¿no es hora de liberar a Europa para revisar sus valores fundamentales de multiculturalismo y de tolerancia? ¿O al menos limitar la afluencia de inmigrantes ilegales? ¿O al menos tratar de hacerles entender que se vayan a casa? No, al contrario, Europa no endurece su política migratoria y los refugiados siguen fluyendo para distribuirse para toda Europa, bajo la protección del gobierno. Y ahora, tragedia en Barcelona. Cuando Ana Hidalgo, la alcalde de París, expresó su condolenza al pueblo español, y Germán nos dijo que la tolerancia es mucho más fuerte que el terrorismo. Atroz y cobarde. Después de cada ataque, vemos que los servicios especiales sabían, pero que no han tenido tiempo para intervenir, no han mostrado suficientemente vigilancia, o tenían miedo de plantear preocupaciones infundadas y luego de ser acusados de violar los valores de la tolerancia. Conclusión, tenemos miedos de vernos sospechosos en contra de los pobres migrantes. Y no podemos negar los valores occidentales, que son hoy la aceptación total de cualquier diferencia. Lo que acaba de ocurrir es otro ejemplo de la crisis de Europa. No solamente es la crisis mundial la que nos hunde en lo que se llama la mundialización y la pérdida de nuestra identidad, lo que hace que Europa sea Europa, que México sea México. Es necesario frenar esta onda devastadora, y por eso es una necesidad de hacer nuevas reformas. No reformas que nos llevan a la dictadura o al odio racial. No, solo reformas para tratar simplemente de volver a pensar en nuestra identidad. Estemos atentos y al tanto de todo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.